Aquí tengo estas dos arañas Es una araña lobo Y la araña tejenaria Que se está haciendo la muerta Pero no, está viva Este es un modo Que he revisado Donde ella disimula que está muerta Para poderse escapar Aquí vemos a las dos Están enfrente A ver si ahorita se mueve La araña tejenaria Aquí está, ya cuadrándose Y vean la diferencia de tamaño Comparada A la araña lobo ¿Qué es lo que se mueve?